Ok, buenos días, a 7.52, hemos intentado una hora este contacto con Simón Espinosa, lo oigo bien, él creo que me escucha también, vamos por audio solamente, no por video, ¿verdad, productora? Así es la cosa, ok, Simón, qué gusto saludarte, qué placer leerte tan lúcido a los 92 años. Buenos días, Carlos, hace un rato detallamos tu carta a don Lenín Moreno del Domingo en el Comercio. Explícanos un poco qué te motiva a hacer esto y cuál sería la vía para sacar la Constitución del 2008 que tú propones quitar y restablecer la de 1998. Buenos días. Buenos días, Carlos, gracias. En primer lugar, lo que me motiva a mí y a muchos jurisconsultos y a toda la universidad internacional es la honda convicción que tenemos de que la Constitución actual del año 2008 es una Constitución recortada a la medida del Foro de Sao Paulo y cuyo elemento principal es que cambia lo que ha sido el núcleo de todas las 19 constituciones anteriores que es la República del Ecuador en un Estado de Derecho y cambia a Estado de Derechos con lo cual se deduce que la ley no es lo importante, lo que impera, sino lo que va a imperar es el hiperpresidencialismo manejado a través de políticas públicas que nos da o nos quita derechos. Esta es la razón principal y las razones secundarias son que da, por ejemplo, en el campo judicial mucha facultad de interpretación a los jueces. Entonces, es una metida de mano a la justicia que un juez más o menos no sólo juzgue por lo que dice la ley penal sino por lo que le parece de las circunstancias. Díjate, Carlos, que el resultado es lo que vemos, pues el aumento de la criminalidad, las mafias en el país, etc. Y la gran corrupción. Ok, Simón, para eso tú planteas una consulta. ¿Esa consulta la debería plantear el presidente para la primera vuelta o para la segunda vuelta? Es un referendo que el presidente puede hacer porque no se trata de una nueva constitución. El 444 de la actual constitución prohíbe hacer constituciones sin una asamblea constituyente. En cambio, hay un provisto al final porque las constituciones deben leerse de atrás para adelante en que dice que es potestable en que dice que con referendo con referendo se puede hacer o deshacer lo que se ha hecho. Bueno, entonces, eso es lo principal. Ok. Los tiempos podría ser en la primera o en la segunda pero no se va a hacer ni en la primera ni en la segunda porque el presidente que tiene el poder de hacerlo no se va a resolver hacerlo. Entonces, nosotros estamos trabajando para que en el caso de un presidente capaz de entender y ver la utilidad de esto pueda hacerlo más bien él desde la próxima presidencia y estoy pensando obviamente en lazo. Ok. Simón, pero entonces ¿por qué le diriges tú la carta a Lenín Moreno en el editorial del Domingo del Comercio o ya sabías de antemano que él iba a rechazar esta opción si crees que solo puede hacer esto un próximo presidente? Nosotros le habíamos mandado por medio de emisarios ya la propuesta y nunca nos respondió. Entonces me dijeron los abogados que trabajan conmigo hagamos un último recurso. Ponle a la vista de todo el público lo que estás pidiendo pero no hemos tenido respuesta y estoy casi cierto de que no habrá respuesta, Carlos. Bien. Simón, como te decía me alegra leerte y oírte tan lúcido. ¿Cómo te conservas tan bien a los 92 años? Me conservo bien primero genéticamente porque pertenezco por el lado espinoso a una familia tuve una tía que murió a los 108 años un tío a los 104 otra tía a los 99 segundo pues me conservo me conservo lúcido porque hago mi ejercicio físico como bien y soy optimista y tercero porque estoy siempre ocupado y estoy bastante ocupado ayudando a la gente y eso me da buena conciencia. Un gran abrazo a la distancia un gran abrazo a la distancia cuídate mucho chau chau chau